La verdad es que el equipo está muy contento, nos enfrentábamos a un rival muy difícil, muy peligroso, que tiene unos jugadores muy buenos y por circunstancias está abajo, pero nos lo han puesto muy difícil, el partido ha sido muy igualado y hemos tenido la suerte de poder llevarnos los tres puntos, que era lo que todos queríamos. Sí, la verdad es que sabíamos que ellos iban a venir a intentar sacar, aunque fuera un punto, y bueno, nos lo han puesto muy difícil, pero al final el equipo ha respondido bien y estamos muy contentos por la victoria. Sí, la verdad es que muy contentos, pero sobre todo, como te digo, por la victoria del equipo, que es lo más importante, y ahora seguir trabajando y a pensar en el siguiente partido. Sí, es muy importante, sobre todo, lo más importante para mí es que la portería se ha dejado a cero, ya la tercera semana consecutiva, y bueno, la casa se empieza desde ahí, deja la portería a cero y luego los delanteros están afortunados y están haciendo goles, así que muy contentos. Sí, sí, bueno, hemos estudiado bastante bien durante la semana en Mallorca y la verdad es que hemos jugado muy tranquilos, muy tranquilos, intentando esperar la oportunidad para que saliera ese gol, y bueno, al final ha llegado y hemos podido hacer el segundo para respirar un poco más tranquilos en los últimos minutos. Sí, tenemos muchas ganas, ¿no?, de que llegue ya la semana que viene para, bueno, intentar seguir esta racha positiva que ahora tenemos, que bueno, que es súper importante para nosotros y para toda esta gente que ya se merece, ¿no?, disfrutar un poco del fútbol. Sí, siempre, este año la verdad que la afición siempre ha sido, es en plan, ¿no?, siempre ha estado ahí, cuando más los necesitamos, ellos más te animan y eso es súper importante para un futbolista. Gracias.